Gracias, señora presidenta. En la medida en que se ha ido desplazando el centro de gravedad geoeconómico del Océano Atlántico al Pacífico, también ha ido aumentando la importancia el gran actor asiático, el gigante, la República Popular China, que, como saben, lleva varios años despertando. En menor medida también Rusia, pero digamos que su ascenso no ha sido tan espectacular como el experimentado por la República Popular China. Llegados a este punto de la historia, señorías, resulta que nos encontramos ahora mismo en la zona del Pacífico, de Asia-Pacífico, con dos modelos de desarrollo en pugna. Por un lado, el modelo norteamericano. Por otro lado, el modelo chino. El primero, yo diría, que está en franca decadencia, mientras que el segundo va tomando cada vez mayores y mejores posiciones. En el plano comercial, por un lado, Estados Unidos ha anunciado ya que renuncia al espacio APEC, así como a negociar el tratado, lo que se llamaba el TPP. Pese a las declaraciones que hizo Obama en la reciente cumbre de Lima, lo cierto es que el presidente Trump ya advirtió que iba a renunciar a estos espacios y con ello seguramente a pagar el canon de la Pax americana en el Pacífico, al menos el canon comercial, porque el canon militar quedará ahora como el único pilar de la hegemonía norteamericana. Respecto al plano financiero, también hay dos modelos en pugna. Por un lado, aquel modelo nacido de Bretton Woods, el que de alguna forma se trasladó al Asia con el Banco Asiático de Desarrollo, un banco que han venido controlando hasta la fecha los Estados Unidos y Japón, versus el modelo, los modelos que han venido naciendo del tercer mundo y para los cuales China es un claro referente. Pues bien, ha ocurrido, señorías, que en este nuevo papel protagónico que va tomando China, cuando anunció la creación de este banco, el gobierno norteamericano pidió a sus socios que no se incorporaran a esta iniciativa. Digamos que flaca fuerza o flaca capacidad de convicción tuvieron los norteamericanos, puesto que sus socios más importantes, tanto en Europa como en la región, anunciaron prestos su adhesión al programa que presentaba la República Popular China. Y llegados ya al punto donde toca hablar de España, basta decir que la ausencia tradicional de nuestro país en la región ha sido flagrante. Bien, es verdad que no es nuestra zona natural de desenvolvimiento, pero la verdad es que España ha tenido un papel cuando menos cercano o a cero en estas últimas décadas. Es verdad que alguien en el gobierno ha tenido la intuición de que debemos incorporarnos a esta iniciativa, puesto que otros socios europeos lo estaban haciendo. Seguramente los intereses de las empresas constructoras de España han tenido también un peso muy importante en esta decisión. Nosotros como grupo parlamentario, señorías, vamos a votar a favor. Creemos que este nuevo modelo que se está imponiendo puede ser también fructífero y está por ver su evolución. Pero queremos advertir sobre la necesidad de tocar o de acompañar esta medida con otras dos medidas. Dos medidas que tienen que ver con el reforzamiento del campo multilateral. En primer lugar, los compromisos... Tiene que terminar, señoría. Diez segundos, presidenta. En primer lugar, lo que tiene que ver con los compromisos en materia medioambiental y el acuerdo de París, en primer lugar. Y, en segundo lugar, con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, a los derechos humanos, que tienen que ser universales. Y para los cuales, nuestro grupo ha venido promoviendo el instrumento vinculante de transnacionales y derechos humanos. Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente. Muchas gracias.